Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos al Espacio Reticulado, soy Santos y hoy estoy aquí para enseñaros un nuevo The Beard Pocket, Regine. Regine, 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 no sé cómo se dice, Regine, la reina. Vamos a ver cómo se juega, un jueguito de cartas. Vamos a ver cómo se juega este Regine, un juego de faroleo, de engaños, de puñaladas así, traperas por la espalda que te pincho, un juego de cartas, de apuestas, sobre todo eso, de mucho engaño, mucha mal, mucha maldad, mucha maldad, hay que ser muy maligno para ganar a Regine. ¿Quién gana? Quien consiga antes tener 31 puntos. Cuando alguien tenga 31 puntos, se acabó. Tenemos cuatro cartas de jugadas, hay cuatro tipos de jugadas que son las que vamos a intentar conseguir durante la ronda. Tenemos cartas, tenemos cartas con distintos valores, los valores del 1, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 10, y con distintos personajes de la corte que van a tener habilidades diferentes, que os voy a contar en un momentito. ¿Cómo se juega? Bueno, vamos a tener tres fases distintas. Una primera fase en la que vamos a construir nuestra mano. Cada jugador va a empezar con cuatro cartas. Tendremos que hacer ciertas cositas, que ahora os contaré, para ir perfeccionando nuestra mano e ir viendo cuál es la mejor jugada que podemos conseguir. Después vendrá una fase de apuestas, que jugaremos aquí, y por último, pues la resolución de esas apuestas, ganando puntitos. Si alguien llega a 31 puntos, gana. Construir los mazos. Venga, vamos con la primera fase, la fase de construir la mano. Tenemos unas cartas. Me han tocado estas cartas. Mira, fíjate tú. En su turno, un jugador puede hacer tres acciones diferentes. Una vez cada una de ellas. Tenemos la acción A, acción B y acción C. Pues podemos hacer esas tres acciones. Primero la A, luego la B y luego la C. O primero la B, luego la A y luego la C. La C es pasar. Yo lo adelanto. Pues podemos hacer esas tres acciones. Pues la primera, la acción A, es cambiar cartas. Un jugador puede cambiar todas las cartas que quiera de su mano por cartas del mazo. Puede decir, pues estas dos cartas no las quiero, las descarta y roba dos cartas nuevas. Esa es la primera acción. Todas las que quieras, las descartas y robas. Pero también tienes la opción, si no has hecho todavía eso, no has cambiado cartas, de decir no hay cambios. Lo anuncias, no hay cambios. En ese momento ningún jugador podrá volver a hacer cambios. A menos que alguien juegue un bufón. El bufón tiene la habilidad que permite que vuelve a existir la posibilidad de hacer cambios. Pero si un jugador dice no hay cambios, ningún jugador podrá volver a cambiar cartas de su mano. La segunda acción que puede hacer es jugar una carta de acción de su mano. La juega boca arriba para ejecutar el evento, la habilidad que tiene ese personaje o la juega oculta boca abajo. Y por último, pues puede pasar. Que pases no implica que en el siguiente turno, cuando te toca otra vez, no puedas volver a hacer las acciones. Pasas. Cuando todos pasen, si te quedan cartas en la mano, pues por lo que sea, tendrás que jugarlas boca abajo. De tal manera que todos los jugadores tendremos cuatro cartas delante nuestra. Y termina esta fase. Antes de pasar a la segunda fase, que es la fase de apuestas, vamos a ver cuáles son las habilidades que tienen los personajes. Ya que al jugarla boca arriba, se desencadena la habilidad. O si la tienes boca abajo y otro jugador te la da la vuelta, pues también se desencadena. Vamos a verlas. Con el número uno tenemos al bufón. El bufón, como os he dicho antes, permite que puedan volver a ver cambios. Alguien ha dicho no hay cambios. Digo, pues si yo juego al bufón, lo activo. Pues los cambios volverían a estar activos para todos los jugadores. Hasta que alguien vuelvo a decir no hay cambios. La campesina te permite nombrar a un jugador y ese jugador tendrá que jugar inmediatamente una carta de su mano, boca arriba, activando la acción del personaje que juegue. La asesina te permite asesinar a una carta. Este boca arriba o este boca abajo. Da lo mismo. Incluso tuya. Y el jugador que ha perdido esa carta, el propietario de la víctima, roba una nueva carta. La cortesana hace que puedas dar la vuelta a una carta que esté jugada boca abajo. Os recuerdo que un jugador puede jugar una carta boca abajo o boca arriba para hacer su efecto. La cortesana hace que das la vuelta a una carta e inmediatamente esa carta realiza su efecto. La trompetera te permite echar un vistazo a la carta que está aquí encima del mazo. Juegas a la trompeta, miras la carta. ¿Qué te interesa más? Eliminas a la trompetera y juegas esa carta inmediatamente y activa su efecto inmediatamente. ¿Qué no te interesa de esa carta? Pues la devuelves al fondo del mazo. El caballero hace que un jugador que tú quieras elimine al azar una carta de su mano y la reponga robando una carta nueva. La princesa hace que el jugador se descarte de una carta de la mano, la que él quiera, y robe otra del mazo. Y por último tenemos a la reina que no tiene ningún efecto pero para él la reina y tiene 10 puntos. Ahora que conocemos las cartas vamos a ver cómo es la fase de apuestas. Cuando comienza la fase de apuestas ningún jugador revela todavía su jugada. Ahora vamos a ir apostando y vamos a ir apostando una por una y en este orden. Primero a reinas, después a bufones, a pares y a juego. ¿Qué es cada una de estas de estas jugadas? Bueno pues a reinas, pues el jugador que tenga más reinas en su jugada se llevará un puntito además de las fichas que estén encima. Ahora os explico el proceso de apuestas pero vamos a ver primero para qué vale cada una de las jugadas. Si no, cómo sabes a qué vas a apostar. Pues eso es a reinas. Los bufones, igual que a reinas. Quien tenga más bufones pues se llevará pues un puntito y las fichas que haya encima del bufón. Si se produce empate en alguna de estas de estas jugadas, si esas reinas, gana el empate quien tenga la carta más más alta. Se van comparando las cartas hasta que un jugador pues tenga pues una carta más grande que otro jugador, pues ese será el que que se empata y se lleva a esa jugada. Y en bufones el desempate es igual, solo que gana quien tenga la carta más baja. Bueno es igual, es al revés. A pares esta jugada la va a ganar pues quien tenga un par o tenga un trío o tenga pues dobles parejas. Quien tenga la jugada más alta será el que gane esta jugada. Además si ganas con dobles parejas te llevas dos puntos. Si ganas con un trío te llevas dos puntos y si ganas con una pareja pues te llevas un punto. Un punto además de las fichas que pueda haber encima de esa jugada. Las parejas se forman con cartas del mismo tipo. Esto es una pareja, son la misma carta, son el mismo personaje. Esto no. Si los dos son 10 pero no, esto no es una pareja. Las parejas son con cartas del mismo tipo, no del mismo número. Y por último tenemos el juego. Para poder ir a esta jugada tienes que tener por lo menos 31 puntos. Tienen que sumar tus cartas 31. O más, o más. Porque si suman de 32 a 40 pues te podrás llevar un puntito. Pero si son 31 exactas te dará dos puntos. Además de las fichas que haya aquí. Va a ganar el jugador que tenga 31. Si tienes menos de 31 puntos no puedes ganar esta jugada. Si hay un empate ganará quien tenga más reinas. Si también hay empate en reinas pues ganará quien tenga la siguiente carta más alta. Vamos a ver cómo se producen ahora las apuestas. Ahora que conocemos cómo son las distintas jugadas, ahora que sabemos qué es lo que nos estamos jugando, vamos a ver cómo apostamos. Tenemos tres opciones. Tenemos la opción de ir, tenemos la opción de pasar y tenemos la opción de doblar. Tú primero puedes decir que pasas. Tú puedes, yo paso, todavía no apuesto, el primer jugador, porque está en turno, yo paso. Pasas porque no quieres ser el primero en jugar. Eso no quiere decir que te eliminen de la partida. Cuando tú has pasado, me toca a mí, yo digo paso. Ahora le toca a Paula y pasa también. Ahora le toca a Gaby y él dice pues yo voy. Cuando un jugador ya va, los otros que han pasado tienen la opción de o se reiteran que pasan o pueden reengancharse. Pero siempre que todavía no haya ido nadie. Si yo primero digo yo voy, juego mi ficha. Si otro jugador ya pasa, ya ha pasado. Cuando voy, cuando un jugador va, pues coge de la despensa esta, coge una fichita de uno y la coloca en su lado, en su lado de la mesa, para señalar que él va a esa jugada. Cada jugador solamente puede apostar una ficha de valor 1 en cada una de las cuatro jugadas. Yo podría ir aquí con un 1 y aquí con otro 1 y aquí con otro 1. O sea, no se ponen fichas de más valor, se ponen solamente de 1. Si solamente va un jugador a una jugada, pues ese jugador automáticamente la gana. Tenga lo que tenga. Aquí en 31, no. Si no tienes 31 o hasta 40, no puedes ganarla. Cuando ya todos los jugadores han dicho si van o no van o pasan, cuando ya todos hemos dicho yo voy, yo voy, yo paso, yo paso, pues cualquiera puede decir doblo la jugada y coge este de por dos, que es doblar por dos y la pone encima. ¿Esto qué va a indicar? Bueno, pues que el ganador de esa jugada se va a llevar el puntito que le da la carta y se va a llevar el doble de las monedas que allí haya. Como hay dos, pues se llevaría 2 por 2, 4 más 1, 5 puntos. Se llevaría por ganar esta jugada. Ahora bien, cuando alguien dobla, el resto de los jugadores que han ido pueden retirarse. Yo estoy aquí, yo doblo. Pues es decir, yo me voy. Si se van todos y te dejan solo, pues entonces no doblas. No surtiría efecto ese por 2. Sí, les has achantado, pero no lo vas a doblar. Te llevaría solamente 1 y 1. Y te lo llevas inmediatamente. 1 y 1, 2. Pues te llevas dos fichitas y esto ya se da la vuelta porque estás tú solo. Y repito, la meta es tener 31 monedas. Bueno, monedas, sí. Te daría un valor, ¿no? Las fichitas. Suma 31. Y ahora llegamos a la fase de resolución, donde ya pues todos los jugadores han ido apostando. Sus fichas. Yo quiero ir aquí, yo también voy, yo no. Aquí pues pasa lo mismo. Este ya hemos solucionado porque solo me he quedado yo solo. Pues lo he resolucionado. Cuando estamos aquí resolucionando, si hay alguna jugada en la que no hay ficha de ningún jugador. Nadie ha apostado. Nadie ha ido. También se resuelve. Se ve, en este caso, bufones. Pues se ve quién tenga más bufones y se lleva pues un puntito. Se lleva ese punto. El resto de cartas pues solamente lo comparan pues quien haya ido. Quien ha pasado, pues ha pasado. Y entonces se dan la vuelta a todas las cartas y es cuando pues vamos a ir solucionando una a una en el orden que os he dicho. Pues estas jugadas. Vamos a más bufones. A ver quién tiene más bufones. Pues yo tengo una. Paula tiene tres y Gaby tiene dos. Pues Paula con tres es la que gana. Pues Paula se lleva uno, dos, tres y uno, pues cuatro. Se llevaría cuatro monedas. Uno y tres, cuatro. Y esto ya pues se ha completado. Ahora completamos esta. Pues lo mismo, mira. Yo tengo una pareja. Pues una pareja. Si alguien tiene un trío, pues me gana. Y si alguien tiene dobles parejas, pues gana al trío y a la pareja. Y se llevaría pues todas las monedas que hay aquí. Y por último, pues suma 31. Yo tengo 10, 20, 30 y 1. Y el otro jugador que ha ido, pues resulta que tenía 32. Pues he ganado yo. Así que yo me llevo una, dos y como tengo 31 más dos, me llevo otras cuatro. Pues tres y una, cuatro puntitos. Ya está. Eso es. Eso es una ronda completa. Si nadie ha llegado a 31 puntos, pues se recoquen las cartas, volvemos a barajar y comenzamos de nuevo. Hasta que alguien llegue a tener 31 puntitos. Y ese será, pues el ganador. Te relline. Como me gusta a mí un buen jueguito de faroleos, de engaños, de engañiza, que sí, que no, te pincho. Estupendo. Tiene muchas posibilidades. Más de las que yo creía al principio, dije yo, esto, esto, así. Parece un poco sencillote, ¿no? No, 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 no. Ahí con ese puntito que metes o que no metes o que te doblo y los demás se achantan. Tiene una amiguita estupenda. Y las acciones de los personajes. Muy salado, muy simpático. Espero que os haya gustado. Además, es un débil pocket. Baratito, bueno para el bolsillo. Venga, si os ha gustado darle a like, suscríbete. Cualquier duda, idea, pregunta, sugerencia abajo en los comentarios nos puedes escribir. Es más, no sé qué estás haciendo que no estás escribiendo ya. Ponme algo. Lo que sea. Buenas tardes, ¿cómo estás? Eso nos viene de todos muy bien. Claro. Adiós, nos vemos.